Música Estamos festejando los 15 años de la sanción de la ley, una alegría enorme, nos han invitado a participar en esta escuela, que es una política de Estado, la implementación de la ESI. Hemos estado trabajando, Mendoza ha sido pionera en la implementación de la educación sexual integral, porque ya desde el 2007 contamos con el programa. Quiere decir que llevamos más de 14 años sistemáticamente capacitando a docentes y llegando a todo el territorio provincial. Los diseños curriculares provinciales contemplan la enseñanza de la ESI como contenidos a enseñar, de aprender y no solamente esto es una cuestión que tiene que ver con el sistema educativo, sino que también desde el programa se articula con otros ministerios para que el impacto de las acciones sea cada vez mayor. Hemos hecho, hemos elaborado una construcción colectiva, toda la escuela, entre turno mañana, turno tarde y con las docentes y las docentes, un mural que habla de los ejes de la ESI y es una forma también de tener visible en la escuela que la ESI está presente, que es una escuela que aloja, es una escuela que habita la educación sexual integral como derecho. Bueno, lo trabajamos en forma transversal con los docentes y las docentes de los distintos espacios curriculares, quienes en sus planificaciones, ya desde el principio de año, toman los lineamientos curriculares y también las resoluciones que plantean los núcleos de aprendizaje prioritario y se vienen trabajando desde hace bastantes años a modo transversal y a la vez hacemos los talleres de educación sexual integral. En esta oportunidad hemos traído los juegos con los cuales trabajamos, que son Demans y Juegos, que son juegos para la emancipación justamente y tienen que ver con esto, con garantizar la participación, garantizar derechos y que son los juegos de la ESI. Venimos trabajando especialmente en conjunto con los jóvenes de la provincia, construyendo también la ESI, más allá de estos 15 años que han sido un largo recorrido, creemos que también los jóvenes en esto es una cuestión muy vincular y que también se va construyendo y la idea es poder esa construcción hacerla en conjunto con los colegios de la provincia. Nosotros particularmente lo que hacemos es un trabajo muy en conjunto con los centros de estudiantes, aparte de eso trabajamos en distintos clubes con respecto al club, club deportivo, y hoy en día lo que estamos haciendo es en conjunto con el programa de ESI y la ESGE, son unas capacitaciones a promotores de ESI.